No puede ser. No puede ser. Con que sea un colundia, con que salga, ya. ¿Empézalo? A ver, a ver, a ver, como un traje de pintor. Tomás. ¿No vas a ir? No. Pues yo creo que es uno, me encuentre uno y echarse una opinión. A ver. Un amigo de Tijuana y fuimos al botanero de ahí de Jumbo, está en Chapo. Bueno, no sé si cuantos hay en Chapo, pero fuimos a algunos de ellos. Está juguando el Chapo. ¿No es lleno? Sí, no es lleno. Mucha gente de ahí. A mí se me va a gustar en estos lugares porque es más económico que es con Andrés. y menos andas botaneando los precios no son tan excesivos en el alto de mínimo por la botella y un servicio son dos mil pesos de pura entrada y acá con dos mil pesos ya listeaste, ya comiste